Uf, como que hace calorcito aquí, eh? Cada tipo de aceite tiene un punto de humo diferente. El punto de humo es la temperatura a la cual un aceite comienza a quemarse. Cuando esto sucede, se dice que comienza a liberar sustancias dañinas. Por eso, uno preferiría utilizar en la cocina el aceite con el punto de humo más alto, que resista altas temperaturas sin oxidarse. Pero resulta que esto no es lo único que importa. Primero, porque tener un punto de humo más alto no significa ser más saludable. En segunda, porque los métodos para detectar el punto de humo no son muy precisos. Y en tercera, porque la estabilidad oxidativa de un aceite no solo depende del punto de humo. Un factor mucho más importante es el contenido del aceite. Si sus grasas son saturadas o insaturadas, si sus otros compuestos son antioxidantes o pro-oxidantes. Ya que el efecto antioxidante de ciertos compuestos podría estabilizar la oxidación del aceite. Es por esto que hay aceites con puntos de humo más altos, pero con menor estabilidad oxidativa y mayor riesgo a liberar sustancias dañinas. Mientras otros, a pesar de tener un punto de humo más bajo, resisten mejor la oxidación. ¿Quieres saber entonces cuál es el mejor aceite para cocinar? No te pierdas el próximo capítulo de esta serie.